y los fuertes operativos de tránsito ejecutados por el grupo élite de la policía en la capital de norte de Santander dejó como resultado cinco mil comparendos impartidos. Saludamos a esta hora al mayor Félix Clavijo, comandante de la policía de tránsito y transporte de Cúcuta. Muy buenas tardes mayor Clavijo, gracias por atender nuestra invitación. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación. Importante tener esos espacios que nos dan a nosotros la satisfacción de podernos comunicar con nuestra comunidad que tiene muchísimos interrogantes sobre el tema de tránsito y transporte. Mayor, ¿qué evaluación hace del trabajo operacional del grupo élite de la movilidad en Cúcuta? Me refiero a la intervención que duró más de ocho días. Se realizaron órdenes de comparendo en 50 fracciones de nuestra ley de del Código Nacional de Tránsito. Queda en primer lugar la realizada a los motociclistas, la C24, la cual nos da una amplia gama para estas infracciones. Muy preocupados quedamos con la infracción número 11, que es las infracciones sobre enviaguez. 76 casos que fueron requeridos por esta intervención, lo que nos hace llamar a toda nuestra comunidad en estos momentos a evaluarnos, porque realmente las cifras que se dieron en la primera intervención realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial son preocupantes. Mayor, precisamente con esas cifras de comparendo se podría decir que en la frontera las normas de tránsito no son respetadas. Nos damos cuenta que efectivamente las cifras nos muestran que hay un alto índice de infracción a la norma de tránsito, especialmente en temas de motociclistas que ellos ocupan el primer puesto de lesionados y muertos en estos eventos. Adicionalmente, el desconocimiento de la norma en la comunidad es muy amplio. Las redes sociales durante esta intervención fueron utilizadas para desinformar a la gente, como por ejemplo, realizar órdenes de comparendo por guantes, realizar órdenes de comparendo por utilizar auriculares y se llegó hasta algo poco prescindible como es hacerle comparendos a las mujeres por manejar con el uso de tacones. Eso no está dentro del Código Nacional de Tránsito. Yo le pido a la comunidad conozcamos la ley. Mayor, ¿habrá nuevas intervenciones del grupo élite ahora en la ciudad de Cúcuta? Entramos en una evaluación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En estos días esperamos que la segunda fase de la intervención estemos en la última semana de noviembre realizándola, esto atendiendo a que vamos a hacer un racionamiento estricto sobre los resultados que se avalaron en esta primera intervención. Igualmente las políticas públicas que se deben dar para el mejoramiento de la movilidad y por encima de todo, todas estas intervenciones que se van haciendo es porque Cúcuta es la séptima ciudad entre las 12 a nivel nacional que propende por el 63,8 por ciento en el tema de muertos, accidentes y lesionados. Pues Mayor, muchísimas gracias nuevamente por su atención, por estarnos acompañando. Muchísimas gracias y la seccional de tránsito y transporte de Cúcuta está dispuesta para los ciudadanos.